Tengo una camisa negra Hoy mi amor está en el luto Tengo en el alma una pena Es por culpa de tu embrulón Yo sé que tú ya no me quieres Digo lo que más me duele Tengo una camisa negra Y una pena que me lleve Tal parece que solo me encanté Mi cultura, tu vida, tu mentira Qué maldita mala suerte la mía Hasta el día que te encontré Por beber, beber, beber No me alevore tu adiós Yo quedé borributo Y lleno de dolor Respiré de ese humo Amargo de tu adiós Desde que nunca fui Pero solo tengo Tengo la camisa negra Porque negra tengo el alma Yo porque dormí la calma Y casi pierdo hasta mi cama Dame, 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 baby Yo digo, te disipulo Tengo la camisa negra Y debajo tengo el imprimido Para ti, 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 ti Tengo la camisa negra Y el amor no me interesa Lo que ayer me supo a gloria Hoy me sabe a pura Miércoles por la tarde Que se no llega Ni siquiera me conseña Tengo la camisa negra Y tus maletas en la puerta Tal parece que solo me encanté Mi cultura, tu vida, tu mentira Qué maldita mala suerte la mía Hasta el día que te encontré Por beberme el veneno Vale, por este amor Te quedé moribundo Y lleno de dolor Respire de ese humo Amargo de tu adiós Desde que tú te puse Yo solo tengo Tengo la camisa negra Porque negra tengo el alma Yo porque dormí la calma Y casi pierdo hasta mi cama Dame, 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 baby Yo digo, te disipulo Tengo la camisa negra Y debajo tengo el imprimido ¡Ve! 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 Tengo la camisa negra Porque negra tengo el alma Yo porque dormí la calma Y casi pierdo hasta mi cama Dame, 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 baby Te negocio, te disipulo Tengo la camisa negra Y debajo tengo el imprimido ¡Ve, ve! ¡Ve! ¡Ve a ti, baby! ¡Llévalo contigo! Música Música